Cuando la ciencia ficción se convierte en realidad. Ciencia ficción es la denominación de uno de los géneros derivados de la literatura de ficción, junto con la literatura fantástica y la narrativa de terror. Algunos autores estiman que el término es una mala traducción del inglés science fiction y que la correcta es ficción científica. Nacida como género en la década de 1920, aunque hay obras reconocibles muy anteriores, y exportada posteriormente a otros medios, como el cinematográfico, historietístico y televisivo, gozó de un gran auge en la segunda mitad del siglo XX debido al interés popular acerca del futuro que despertó el espectacular avance tanto científico como tecnológico alcanzado durante todos estos años. Nacida como género en la década de 1920, aunque hay obras reconocibles muy anteriores, y exportada posteriormente a otros medios de comunicación científicos. Nacida como género en la década de 1920, aunque hay obras reconocibles muy anteriores, la ciencia ficción se ha convertido en realidad cuando un equipo de científicos ha anunciado el descubrimiento y el desarrollo de un nuevo metal, como el visto en la saga de, Terminator. ¿Te imaginas un metal flexible que se pueda deformar y alargar sin llegar a romperse? Pues esto mismo es lo que ha desarrollado un grupo de científicos de la Universidad China de Viyang, Este material, similar al que se aprecia en la película Terminator, con el robot asesino T-1000. Y es que es un metal líquido brillante que se puede manipular con magnetos, e incluso puede conducir electricidad para completar un circuito. Anteriormente se había intentado desarrollar una sustancia similar, pero se presentaron dos problemas. El primero era la incapacidad de los metales de estirarse verticalmente, y el segundo, el hecho de que la manipulación sería posible solo cuando la sustancia se encontrara completamente sumergida en agua, de lo contrario se transformaba en una especie de pasta. Al respecto, la Sociedad Estadounidense de Química publicó un artículo en el que explican que para lograr esto, se agregaron partículas de hierro a una gota de aleación de galio, indio y estaño sumergida en ácido clorhídrico. Una capa de óxido de galio se formó en la superficie de la gota, lo que disminuyó la tensión superficial del metal líquido. Cuando los científicos usaron dos imanes en direcciones opuestas, pudieron estirar la gota casi cuatro veces su longitud original. Los investigadores también lograron manipular el metal líquido para conectar dos electrodos horizontales y, y, gracias a sus propiedades conductivas, encender una bombilla a LED. Además, la nueva sustancia se estiró verticalmente y se conectó con el electrodo fuera del agua sin convertirse en pasta. Según los especialistas, estos avances pueden encontrar aplicaciones en el campo de la robótica y, la creación de robots más, flexibles, y mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!